¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, pues ahorita tuvimos que tomar el hiato Por todos los problemas que hubo de internet ¡Ah! ¿Eh? Ahorita nadie Ahorita... Es como que muy techno Aquí tengo al lado A la adorada y hermosa y preciosa Bebé de Antigoma Nada más van a escuchar su voz Y la voz de mi sufrimiento eterno Por eso Como decía, de hecho Esto es Completamente temporal Porque pues Yo ya regreso a la ciudad En aproximadamente un mes Pero ya, ya era Era justo y necesario O sea, ya era justo y necesario Ya extrañaba mucho estar aquí con ustedes Ahorita no haya personas aquí O sea, realmente extrañaba mucho estar aquí haciendo streams El jugar diferentes juegos El avanzar con diferentes El poder contar una historia El poder... ¿Cómo decirlo? Es que hasta cierto punto, como siempre lo he dicho O sea, yo realmente esto me apasiona O sea, es algo que Que realmente disfruto Hacer Este Entonces no poder hacerlo Es Pues Es como quitarle una... Es como quitarme una... ¡Ah, la verde! Es como quitarme una parte de mí ¡No le pegues! ¡Joder! Oye, alma ¿Dónde estás? ¡No le... ¿Flor? ¡No! ¡No! Es que no sé dónde está mi alma Y no tengo mapa de esas horas Y aquí siempre me voy a comer un putazo Ahí está Ah, no, no necesito Puedo simplemente cargar La energía ¿Este era el jefe, no? Es el jefe ¡Que es una medusa gigante! ¡Que cosa! O sea, ¿y ese güey es amigo o enemigo? O sea, no le he hecho nada Pero tampoco me ha hecho mucho ¡Oh! ¡What the! Perdón, perdón Me emocioné Oh, ok, 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 ok Este... Vamos a tener que bajar Este... ¡Me quiero, me quiero! Este... ¡Ay! Bueno, como les decía Me sorprende mucho Estoy recibiendo ayuda de... De un amigo Porque... ¡Los amigos son amigos para siempre y por siempre! En las buenas Y en las malas Te quiero, me quiero Te quiero, me quiero Yo también te quiero ¡Jejeje! ¡Será una, será que! ¡Será una, será que! ¡Será una, será que! ¡Será una, será que! ¡Casado! Ay, es frustrante no cargar tanta vida Al final me voy a terminar matando por... Por estamina ¡También te quiero! ¡Te quiero, me quiero! ¡También te quiero, amigo! ¡Te quiero, me quiero! ¡También te quiero, me quiero! ¡Yo también te quiero! ¡No! ¡Te quiero, me quiero! Ok Ya sabemos que aquí, de todos modos Las cosas no salen siempre a la primera No salen siempre a la primera No pasa nada Pero tenemos una Quien va a dar a esa mesa Pero qué bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tengo amigos! Tengo amigos, tengo amigos Que me ayudan en esta bestia Llamada Hollow Knight Aquí siempre me voy a comer un golpe ¿O no? ¡Ay, mira papá! Como decía Realmente no falta mucho O sea, la gangarromba se va a recuperar O sea Realmente aquí me quedan Nada más unas cuantas semanas Es Y ya de ahí Pues ya regresamos a A la normalidad Más dinero Y ya se supone que ya cuando regresemos Pues ya Ya va a haber un cambio Entonces Vamos a tener tanto mejor internet Como una mejor señal Así que Nos habremos evitado Todo este detalle Necesito tu ayuda amigo ¿Dónde estás? Ok Este jefe como tal Está fácil Pero tengo que saberlo Hacer bien Ok Ahora hace el ataque Donde te siguen No No, era el otro Ataca Ah, es el que te siguen Es el que te siguen Es el que te siguen ¡No! Yo también te quiero Atácala ya ¿Qué, ataca? No Qué mal Qué mal Qué mal Solo le di uno Yo también te quiero Senpai También es tu casa Mi casa Pero esa ya Esa ya me la saqué del mundo Me la saqué del mundo Ay, chido Ay, chido Qué mal Ataca Yo también te quiero Y a mi también me gusta mi Hero Academia Sobre todo Deku Yo también te quiero amigo Sí, a cazar Wow, ok, eso fue Empiezo a pensar que este era el primer jefe De los grandes que tenía que matar Porque esto fue ridículo ¿Dónde está mi amigo? Quiero decirle gracias ¿Dónde está mi amigo? Quiero decirle muchas gracias amigo Uy, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi amigo? No está mi amigo ¿Y tú? Como decía Uy Algo brilla dentro del tanque Ahí está mi amigo ¿Qué onda? También te llamé a ti, eh Vio que no hay ninguna coincidencia que hayamos llegado juntos Aunque he perdido gran parte de mi memoria Recuerda este lugar Dentro de estas cámaras La maestra trataba de almacenar el conocimiento del reino y el su interior Se almacenó Parece el barja a lunes, por supuesto La maestra se convirtió voluntariamente en un seño Pero ella concurrió su protección adicional Aunque no puedo recordar lo sucedido Tome parte de ello Nos borraron la memoria a todos Muchas, muchas fiestas olvidadas Me ha llamado aquí Ahora para revertir esa protección Lo doy yo con tu ayuda Oh, se quitó la máscara Oh Ok, este es épico Una figura duerme dentro Oh, y ahora tengo que romper el tanque para matar al hada Oh, qué épico Y es por eso que no lo voy a hacer No, quiero guardar primero Lo voy a guardar primero El fue ¡No, pero no lo voy a hacer! sch racism Luz rey ni de chiste creo que estoy listo para vencer al al jefe final o entrar a la parte final del juego la verdad no me siento listo para pensar de que ya me voy a acabar Hollow Knight o sea no creo que sea en este stream ni de chiste porque he visto cosas de la última si será que lo tengo que romper o corrijo no dudes la decisión fue suya no mía sabes lo que le aparece parece estar de acuerdo con ello ah pero ah ok era con ese ese tendría que ser uno de los primeros durmientes y creo que es el orden completamente al revés ah estas escenas siempre me fueron así como que muy la piel chinita ¿has visto cuando me eran durmientes? me dices para la diversidad un sello por favor mantente como un aliado por favor mantente como un aliado absorberé tus energías vitales y tenemos ya las tres máscaras tenemos las tres máscaras dios dios oh 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 tengo mucha curiosidad tengo mucha curiosidad tengo mucha curiosidad que va a pasar ahora o sea sé que en este momento no va a pasar absolutamente nada porque estoy muy lejos de donde se abre el huevo pero la vida de la señora se ha apagado y su sello se ha roto la vida de la señora se ha apagado y su sello se ha roto ¿cuántos años tienes? catorce oh y ¿por qué estás tan...? que ponte a fumar desde los diez oh que mal pedo no, aquí no se puede, aquí no se puede aquí no puedo prender un cigarro de nada de hecho irónicamente aquí lo que sí puedo hacer es lo de shot porque tengo cervezas pues me acabé esta parte sin mapa, eh me acabé esta parte sin mapa y ahora no puedo salir que buen padre ya, solo déjame llegar a la... uh oh Ya, pues déjame llegar al sillón ¿O no? O sea, pues simplemente tampoco dejármelo en el sillón Porque usando la cabeza es donde te empieces y lograrás hacerlo bien Eso es lo que podemos hacer Técnicamente cualquier stream que dejan en la computadora debería ir relativo Técnicamente bien, excepto los podcasts Vamos a jugar Es que no pasa nada Dios, que esploterío Listo, libre al fin He llegado tu niño abortado ¿Qué onda Jenshi? ¿Cómo estás? Yo estoy bien No sé cómo está yendo el stream Según yo debería estar decente Aunque sea Lo único triste es que vamos a tener que pausar Rangaromba Porque pues es el juego que sí te traba feo Pero creo que todos los demás Mientras mantengamos un formato tranquilo Podemos seguir la serie sin problemas En especial la sencilla Me sorprende que me haya pasado esta parte completa Sin un mapa O sea Está bien todo, papá No Au Es que estás pegandoísimo Ah, creo que sacaste el banco ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Jenshi? Cuéntame, cuéntame, cuéntame Ya es Jenshi, señora Jenshi, salud Salud Uy, amiguito Te pedí sembrar de negocios Tu saldo cero ¿Cómo que tengo saldo cero? Jenshi, calala Gracias a Dios Cuídate O sea, no tengo Estoy pobre Mamandy, ¿dónde está? Está calado mío Este, dice Mamandy, ¿qué onda? Ahora La pregunta es ¿Cómo salgo de aquí? Sabría salir de aquí Si tuviera un mapa Pero no tengo un mapa Así que Tengo que averiguar Cómo salir de aquí Sin morir En el intento Porque estas cosas Están muy mortales O sea Esas melocitas O sea, están fáciles de matar Pero Creo que es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Dame dinero What the fuck Esto Wow, qué bonito Qué cosa tan preciosa No había visto eso Yo como siempre He intentado mejorar mi amor Y pues he estado pensando Sobre mi amorosa Y cosas de la vida cotidiana Y él sí tiene novia Oye, hijo de tu Y él sí tiene novia Ok, no sé si este lugar está precioso 2 menos Y vamos a recuperar vida Porque siempre es buena ¿Qué hay por acá? Ah, pues es lo mismo Pero sin la puerta demoniaca Ok, ya podemos pasar Ok, es un poquito molesto el hecho de que me haya pegado Chicas, pero es que creo estar ahí Tente algo, no veo futuro y no por falta de confianza Sino porque tenemos cierta historia complicada Entonces es cuestión de también soltar el pasado Y caminar hacia el futuro Un cañón nublado No, quiero seguir por acá Pues mi lugar está bonito Uy, ¿qué es esto? ¿La casa de quién es aquí? Con un culo descuidado Atácame Nadie puede contrastar mi olor genial No sé qué era eso, pero estuvo chido Pues que ya tiene pareja Y la otra es que ya la contra el privado Ya que no quiero construir Ok Pues para empezar El hecho de que una persona ya tenga pareja Es un gran no-no Despierta Pues habla Está mi vida Au Se quedó mi vida Un espíritu No, no, no quería entrar Vamos para afuera Ah, pues si eso es todo Me voy un poco decepcionado O sea, insulio que hay mucho más Pero no tengo el mapa Quiero saber cómo salir de aquí Eso sí A algún lugar donde sí tenga mapa Uy Sí, dame vida azul Perdido Perdido Ok, aquí no hay nada ¿Quién? Ah, dile hola Mami Evi Au Listo Listo Au Ok ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí ya conozco Bien, 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 bien Entonces solamente tenemos que llegar Hasta Primero hacia esta banquita ¿Cuánto tiempo llevamos? Medio hora Ok, un poquito más Estaría padre Estaría padre Estaría padre En tratar de entrar de una vez al Al Realmo del final del juego No Obviamente no lo voy a empezar ahorita Porque Más que nada es Es Bastante complicado Puedo hacer como una prueba De inspección Pero No sé Como que Siento que faltan más cosas Que explorar en este juego Yo podría seguirlo jugando Aunque ya me lo hayan pasado Dame vida Estoy Mamadísimo Empecé otra partida Empecé otra partida De Hollow Para Volver a jugar Jugar el juego El rato que no podía jugar En stream Porque pues Este juego realmente me gusta Este Y He estado viendo Como diferentes cosas Que por ejemplo De todo lo que ha avanzado O sea Para empezar Todas las armas Que ya tengo O sea Porque Au Porque vamos O sea Esto era algo que Ni de chiste Podría hacer En los primeros niveles Aquí está la boca De esa cosa Y aparte Pues de eso Es el hecho De que O sea También La cantidad De daño Que hago O sea Ahorita por ejemplo Es de que Eso O sea De jefes Que antes Les dabas Tres golpes O sea Por ejemplo Me parece Completamente ridículo El hecho De que O sea Ese jefe O sea Estuviera O sea Realmente risible O sea O sea O sea O sea O sea O sea Realmente No costó Absolutamente Nada de trabajo O sea También ahorita Obtuve Ayuda ¿Ves? Ya ni siquiera Tengo que tocarlos Solitas caen Malas Caen como Moscas muertas Es que Esto es Hasta cierto punto Ridículo Hasta en el buen Sentido Claro O sea Vámonos Para arriba Para arriba De hecho Podría ir Hacia los cruces Olvidados De una vez En vez de Ir todo El camino Hasta Acá los saca Tirados Me cambiaron Un poquito El lugar De trabajo Este Y Es curioso O sea No solo Estoy descansando Más ahorita Que estoy entrando Más tarde Que O sea Que Hasta cierto punto Tiene sentido Porque estoy durmiendo más Sino que Hasta cierto punto Entro con más energía De querer volver a hacer cosas O sea De hacer cosas más en la noche Porque O sea Antes era como De que Realmente acababa muy desgastado Tanto mental Como físicamente Y No sé O sea Como que Realmente terminaba Con ganas De no hacer Absolutamente Nada Ahora si podemos decir Vamos a ver a quien la apesta Más la vez Ay Au Ya llegamos A los cruces Olvidados Vámonos Recojamos Esto Y vayamos A los cruces Olvidados Donde la infección Ha tomado Cuerpo Porque ahora Todo explota Me gusta Cómo Hay unos bichitos Que literalmente Es como De que O sea Por ejemplo Estos La infección Se las duda Au El poder De ser apestoso Au Debía preguntar Cómo se llama El vato Igual podemos estar Un ratito acá Un ratito aquí En la entrada Oh Mira Huele Lo feo Oh Y aún así Me ama Aún así Me ama Aunque huelo culero Es la mujer verdadero Es Es ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué quieres? Pues de muesca Ah Esto no me alcanza Oh 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 No No ¿Por qué ¿Puede oler algo? De repente Hay un hedor horrible Del aire No fui yo No diría que normalmente Lo seas huele Mucho mejor Eso Le ruego que acepte Mis disculpas Que bueno que no se da cuenta Que no soy cebolla Hizo como tú Hizo como tú Ahora quiero que lo vuelva a hacer Oh Es Ah Ya se lo está haciendo U Es que hizo Así hace Andy ¡Ah! ¡Para nada! ¡Oh! Ok, ok, ok. Jardines de la Reina, me interesa. Ah, por eso no podía ponerlo, porque no... O sea, te estoy agotado de comprar acá. Carnífer, por fin. Carnífer por fin ha vuelto a casa. Pero mira, él está agotado. Siempre hace eso. Fue fenético. A cartografiar un lugar y al terminar se derrumbó. Me imagino que dormirá durante un tiempo, así que... Aunque esté en casa, sigo sin fe en su compañía. Me ha ansiado tanto un pene. Ay, pero... Como su insecto... Tienes con sus fallos. Ver su pasión por los mapas me sirve un poco de inspiración. Gordy siempre me dice que... Hoy no es esta aventura, así siempre me niego. Igual deberé aceptar la próxima vez. ¡Ay, qué bonito! El salvador blanco de la oscuridad. Me encanta que esta chica literalmente escribe fanfics sobre mí. O sea, no sobre mi Axel Prince, sino sobre mi Hollow Knight. Ahí, voy. Ve, ve' pichotcha. Es la última parte para llegar hacia el jefe final. Uy. Uy. Wow. 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 Ah. Wow. Chillido del abismo. Concentración. Espíritu vengativo. Me falta desolador. Pues me faltan cositas para mejorar y tengo el aguijón muy chido. Corte veloz. Gran corte. Me falta un ataque más. Pero tengo mucho morbo. O sea, no lo voy a hacer ahorita. No creo hacerlo ahorita, pero... No creo que es yo. No creo que es el que es el jefe final. Ya es el jefe final. No hemos llegado ni a la hora Es que no esperaba acabarme hoy Hollow Knight Ya no puedo salir Ok Liberemoslo Si, es el jefe final Ok Enfrentemos Al Hollow Knight Si Ataca Ok, no ataques Es que no sé por qué no No le logro atinar bien Al timing para pegarle No logro atinarle bien al timing para pegarle O sea, realmente lo que podría hacer sería acabarme el juego completo Llegar al 100% y después regresar acá y hacer el final verdadero Pero Atácame O sea, lo bueno es que este wey es lento Uy Uy O sea, tú también eres apestoso Al final es una batalla de ver quién la apesta más la ve Uy Uy ¿Qué es eso? Probablemente Dios No tanto como pensé Pero necesito acostumbrarme Pensé que realmente O sea, bueno Es que todavía Es su primera fase O sea, todavía puede estar más difícil Aquí tenemos la regla de 10 Si no me lo paso en 10 intentos Ahí cortamos A dos Si no me lo paso en 10 intentos Podría intentar superar un poquito más Del juego O sea, completar más cosas Para llegar al 100% Ya que llega al 100% Pues ahora sí Conseguir el final verdadero del juego Porque pues este tiene dos finales Por lo que sé Este Que es este Que es el final normal Y es el final cuando te pasas el 100% Pero por momento Uy 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 Déjame ir Déjame ir Déjame ir No me deja recargar Sigo sin creer Que este es el jefe final Realmente no esperaba Que hoy fuera La batalla final De Hollow Knight No, no pasa nada Vamos a acabar con No Ah Uff Uff O sea, por mucho no es el jefe más difícil Pero ahorita por ejemplo Si me va a matar Si Si, pero no es el más difícil A eso me refiero O sea, creo que es el más difícil de todos los escarabajos al mismo tiempo Aquí estoy sobreviviendo bien Oye Dije que si iba a hacer algo corto Entonces Como dije, si no me lo paso en 10 intentos Lo voy a dejar para el siguiente stream Donde también quiero explorar que otras cosas puedo hacer de aquí O sea, que otras cosas me falta por hacer Entonces aparte No, 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 no No, no, no Muerte Muerte Ataca Entonces Ay, es que no salto a tiempo ¿Qué cosa? ¿Por qué se apuñaló? Se estaba apuñalando Creo que sí Se hizo el Harakiri Tú no me vas a matar Sí, tú no me vas a poder matar si yo me mato primero Ok, vamos a enfrentar esta cosa O sea, ahorita solamente le estoy bajando vida por mi oro apestoso Técnicamente tiene los mismos poderes que yo Uy Uy ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Su madre! ¡Ah! ¿Qué cosa? ¿No? ¡Estaba tapando esa cosa! No, creo que sí te entiendo O sea, son como que unas... Ajá, eso O sea, esas bolitas, ¿no? Es que es un caballero luchando contra una infección Todo es culpa... Del... ¡Covid! ... ... ... ... ... ... Es que cuando hace... ... 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 O sea, este ataque me hace quedarme quieto Si, ¿ves? Me reinicia Se... Uy Ya no quiere pelear O sea, la infección lo está haciendo pelear, pero él ya no quiere pelear, ¿te das cuenta? ¡Lol! ¿Se murió? Dime, dime que quiere tu alba, por favor Está bien Absorberé todo tu maldad para que puedas descansar en paz Uff Ooooooh ¿Qué pasó? Ahora yo tengo todo el poder Ooooooh 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 Tomé su lugar Para mantener la, o sea, para mantener la infección controlada Y que todos pudieran vivir en felicidad Yo me sacrifiqué Uff Madre mía, vaya juego Vaya juego O sea, técnicamente no me lo he acabado O sea, tengo pensado O sea, yo por mi parte Seguir jugando esto Y seguir Conociendo las diferentes El otro final Me gustaría igual seguir avanzando un poquito más En conocer diferentes personajes Diferentes cosas Oh Fuck ¿Cuántos meses llevamos con este juego? Llevamos más del año O sea, sí, pero ahorita por ejemplo creo que lo suspendí nada más ¿Por qué? ¿Un mes? No fueron dos meses O sea, suspendí esto como por un mes Eh... Hollow Knight como que se pausó Igual como por... ¿Dos meses? Pero... De todos modos igual O sea, creo que de todos modos Llevo más de un año jugando este juego Este... Ha sido tu viaje Al principio debo decir de que como me la... Pasaba perdido No sabía exactamente qué hacer Eh... Llegó un punto donde me aburrió bastante Pero... Es un juego que es... Muy relajante O sea, es una muy relajante Es un juego que te muestra muchas aventuras Tiene mucho lore Llegas a encariñarte con los personajes que vas conociendo Este... Los paisajes son preciosos Yo sigo sin creer que este es un juego que haya sido creado por tres putas personas O sea, hay... Obviamente hay más gente, pero... O sea, podemos ver acá a toda la gente que obviamente también estuvo trabajando en el estudio Es de los que hicieron Pero... Normalmente los que... Los que hicieron, o sea, los que hicieron al principio realmente fueron tres personas Tres personas que hicieron todo esto Es todo el mundo, todo el diseño Fue un estudio... Fue un estudio... Un estudio súper pequeño Que empezaron con una idea... Muy diferente O sea, de hecho... Era muy parecido a... Zombies Los zombies se comieron a mi abuela Si no me falla la memoria de ese juego No me falla la memoria de ese juego Entonces... ¡Ay, Dios! ¡Guau! ¡Guau! Es que estoy sin palabras porque... Creo que... Te... Has acabado... Te has llevado a cabo una gran saña Has perseverado y la victoria es tuya Esperamos que te haya gustado el mundo de Hollow Knight Volveremos a encontrarnos pronto en un futuro cercano ¡Guau! ¡Fuck! Es que ha sido un viaje O sea... Creo que es el... ¿Es la quinta? Juraría que es la quinta, sexta serie del canal O sea, es... Fue de los primeros juegos que empecé a jugar Y... Me agarra más de sorpresa porque realmente no esperaba terminarlo hoy O sea, yo estaba consciente que mañana terminaba Inside Yo estaba consciente que hoy terminábamos el último Durmiente Pero según yo, faltaban varias cosas del jefe final O sea, faltaban como que más mundos, más cosas y de repente... ¿Ya? Tengo sentimientos encontrados... Eh... Pero... ¡Ah! ¡Qué hermoso juego! Sí, 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 ahorita... Tiempo divertido... 55... Horas... 55 horas de juego... Modo alma de acero... ¡Uy! Sin sombras, sin revivir, muerte permanente... Desafío de... O sea, esto es básicamente... Un modo de... Este... De juego permanente... Ay... Pues... Al parecer... La pantalla de título... Dios... La pantalla de título... No... No... Era el mundo de Hollow Knight... Pero ahora como tú guardas infección... La pantalla de título es la pura infección... Wow... Wow... Ay... ¿Qué hay aquí en extras? Infectado... Corazón vacío... Clásico... Sueños ocultos... La compañía de Grimm... La compañía de Grimm... No... Creo que me gusta el Edson... Porque este fue el final... Opciones... Opciones de juego... ¿Cómo hago lo de la compañía de Grimm? Me gustaría saber cómo... Cómo hacer las partes que son los... O sea, porque... Este es el juego normal... O sea, son cosas que fueron agregando... Estas son todas las cosas que ya tenemos... La tropa de Grimm... Que es la batalla más complicada... Lifeblood... Y buscador de dioses... Godmaster... Entonces son como que... Extras que fueron añadiendo... De poco en poco al juego... En sí ya viene todo esto... Eh... O sea, podríamos seguir... O sea, realmente podríamos seguir... Y creo que... Podemos hacerlo como en partidas... En la misma partida... Y conociendo diferentes como cosas... Pero creo que va a ser más que nada... De que cuando yo encuentre esas cosas que faltan... O... Voy a estar jugando por mi parte... Y si veo algo así como... Interesante grabar... Pues lo voy a hacer... Como extras... Del mismo... Pero... Creo que hasta aquí llegamos con Hollow Knight... Ay Dios... Es que... No esperaba terminarlo hoy... No esperaba terminarlo hoy... Chicos... Fue un gran viaje... Fue un gran viaje... Los quiero... Bye... Nos vemos... El... Miércoles... Bye... Estaría avisando... Síganme en mis redes... En Instagram... Soy... AxelLucky1996... Es mi red... Básicamente... Principal... Facebook... Comparto una que otra cosa... De hecho el último me lo hackearon... Así que ya no está... Libra la página... Eh... Pero la página que más ocupo para avisar... Y con la que pueden seguir en Instagram... Eh... Que me pueden seguir es Instagram... Instagram es donde aviso prácticamente... De todo lo que... Cuando voy a subir stream... Eh... De toda la historia de lo que... Así me pueden encontrar... Así que chicos... Muchas gracias... Un besazo... Nos vemos... Y... Nos vemos... Tienes... Tienes...